¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando porno? Que no, pendejo, y deja de joder. Me compré un juego para la Cool Station. Quiero jugar. ¿Y a mí eso qué me importa, tarao? Está muy bueno, déjame jugar. Que te largues, maldita sea. ¡Que me des el control, puto! ¡Que no! ¡Ah, sí! Bueno... Te propongo un trato. Te cambio el control por una empanada de queso. ¿No te canso de ser tan retrasado? Bueno, entonces, te cambio el control por una empanada de queso. No, maldita impácil. Te lo cambio por una bazooka, hijo de perra. ¡Bazooka! ¡Oh, maldita impácil! ¡Bazook! ¡Bazooka! Me arde un testículo.